A continuación, mostraremos el proceso de fabricación de materiales en base a micelio de hongos y sustratos orgánicos ricos en celulosa y lignina, la mayoría de los cuales son subproductos de la industria forestal y agropecuaria. En el primer paso, se debe contar con un fragmento de micelio de alguna especie de hongo filamentoso descomponedor de celulosa. Este puede obtenerse directamente desde el bosque, para lo cual hay que conocer y diferenciar las diferentes especies que allí existen o bien adquirirse en un laboratorio especializado en este tipo de cultivo. En la segunda etapa, se realizará la reproducción del micelio al interior de una placa Petri. El hongo crecerá en un medio de cultivo estéril y rico en almidón y azúcares, alimento que permitirá el desarrollo de las hispas. Es importante destacar que esta forma de reproducción es asexual, ya que el nuevo individuo crecerá y se desarrollará a partir de un fragmento de su progenitor, a diferencia de la reproducción sexual donde el hongo produce esporas que permitirán el intercambio genético entre individuos. Para la reproducción y crecimiento del micelio, se requiere condiciones ambientales específicas. En el caso de las especies trabajadas en nuestro laboratorio, se necesita ausencia de luz, una temperatura promedio de 25 grados y altos niveles de humedad. El tercer paso consiste en escalar la producción del micelio, pasando del cultivo en una placa Petri a la producción del spawn, o también conocido como semilla del hongo. Este proceso requiere un cereal previamente cocido y esterilizado de tal forma que no exista ningún otro microorganismo que compita con el hongo que vamos a inocular. Normalmente utilizamos arroz, cebada o trigo en el cual el micelio crecerá, se alimentará y desarrollará, constituyendo un medio rico y apropiado en nutrientes para su crecimiento. Luego de dos a tres semanas, el spawn estará listo, proporcionando el ingrediente base o semilla necesaria para el proceso de fabricación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!